La vista sopla el lamento andino Saltando de hocico en hocico Mi cuerpo entre las piernas de los niños y niñas de la noche expande ¿Qué música hacen? Sortilegio animal ardiendo junto a Bowie Levantando abrigos negros en conchitoro Fama piden modelos maquilladas, cómplices de la pobreza Modelos maquilladas, cómplices de la pobreza Baila aquí Trotristo con la mosca del bar Baila aquí Trotristo con la mosca del bar Baila aquí Trotristo con la mosca del bar Pistolas sexuales disparan semen depresivo hacia Londres Nadie los quiere, nadie los quiere Siuxis mabuches, siuxis araucanas, mestizas de opotas, góticas Amparadas en la petaca de pisco, rompen sus panties Viudas de Vincent Pry, masturbadas con un disco de Bau Bau Ruch a Ruch, besón a besón, semen banchi araucano bautizado Baila Cristo Cristo con la mosca del bar Baila Cristo, Cristo con la mosca del bar Baila Cristo, Cristo con la mosca del bar Baila Cristo, Cristo con la mosca del bar